Ya te conoces, no sé lo que no, no me devuelves, igual que me voy, quizás por el pasado, amarte del pasado, te digas mi canción, si está todo pecado. No quiero ser conmigo Mi voz está cansada de intentar Que voy a salir Mi voz está cansada de intentar Mi voz está cansada de intentar Que voy a salir